El Ministerio de Salud levantó el receso escolar y estableció el uso obligatorio de la mascarilla en centros educativos y transporte público por un periodo de dos semanas. Esta decisión se basa en las recomendaciones técnicas del Grupo Técnico Institucional sobre enfermedades respiratorias. La temporada lluviosa aumenta los casos de infecciones respiratorias. Durante los últimos dos años, los niños en edad escolar no han estado expuestos a virus, bacterias u otros agentes que fortalecen el sistema inmune, lo que ocasiona que esas infecciones sean aún más graves. Sobre el uso de la mascarilla obligatoria durante el periodo del 17 al 31 de octubre de 2022, se establece que en todos los centros educativos del país, ya sean públicos y privados, también los centros de educación y nutrición y centros infantiles de atención integral. Uso de mascarilla obligatoria en población estudiantil mayor de cinco años y trabajadores de estos centros. En transporte público terrestre y ferris, uso de mascarilla obligatoria para toda la población usuaria de estos servicios. Transporte escolar, uso de mascarilla obligatoria en personal que brinda el servicio y en la población escolar usuaria. Se insta al Consejo de Transporte Público y al INCOFER a verificar que la medida de mascarilla obligatoria se cumpla. En población infantil de dos a cinco años, se recomienda el uso de mascarilla pero no es obligatoria debido al estado de desarrollo de los años. No se recomienda el uso de la mascarilla para la población infantil menor de dos años. Hacen un llamado a los encargados de los niños para fomentar el lavado de las manos y otras medidas de protección.